Vamos hoy a celebrar, las penas hay que olvidar Ya no voy a titular, a la que me gusta voy a invitar a bailar Saca la botella, saca la botella, saca la botella de ron Saca la botella, saca la botella, saca la botella de alcohol De aquí no nos vamos, de aquí no nos vamos, de aquí no nos vamos hasta que salga el sol Saca la botella, no te hagas bien loco, no te la encaletes, bebe con nosotros Saca la botella, no te hagas bien loco, no te la encaletes, bebe con nosotros